El Centro de Interpretación del Teatro Romano de Cádiz abrirá sus puertas en la primavera de 2015 y aparte del propio teatro, en concreto a los vomitorios, se podrá acceder a lo largo de este año. Lo ha anunciado esta misma tarde el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, quien ha destacado que la nueva infraestructura contribuirá a la recuperación del yacimiento y revitalización del barrio del Pópulo. El consejero ha ensalzado la apuesta de la Junta por conservar a lo largo de 35 años el teatro romano más antiguo de la península ibérica. Buenas noches, continúa la información local en 8 Cádiz y ahora vamos a contarles como cada día los asuntos que han marcado la actualidad de este lunes. Comenzamos primero con la conexión con Rubén López para que nos avance lo que podrán ver después en Carranza 10. Buenas noches Rubén. Hola, ¿qué tal Cecilia? Muy buenas noches. Victoria del Cádiz, quien lo mantiene con esa distancia de tres puntos sobre Lucán de Murcia en un partido en el que el equipo de Claudio lo pasó mal. Sufrió para ganar y no fue hasta los minutos finales del encuentro cuando un penalti cometido sobre Juan Villar lo transformaba Jona Mejía y ya en el descuento Quique Márquez con un golazo de falta ponía el 2-0 definitivo. Partido sufrido, se sacó adelante con obedecimiento por parte del conjunto cadista y que deja dos noticias negativas. La baja por sanción de Irán Cabrera y la lesión de Yonander Garrido, que va a estar casi un mes de baja por un esguince en la rodilla. Enseguida, con invitados, lo analizamos todo en Carranza 10, vemos el resumen del partido y todo lo que nos ha deparado la jornada en el grupo cuarto de segunda división B. Gracias Rubén, pues ya lo han escuchado todo esto y mucho más en unos minutos tras este informativo en Carranza 10. Vamos ahora a otro avance, el de la opinión de Fernando Santiago. Buenas noches, Fernando. ¿Qué hay, Cecilia? Diario de Cádiz publica hoy una serie de datos sobre la actividad portuaria que son ilustrativos. Hablamos de este asunto en Colavenia dentro de los minutos. Gracias, Fernando. Ya saben que en este informativo, justo tras la información del tiempo, regresa y les cuenta su opinión de este lunes. Ahora vamos a contarles en forma de titulares los temas más destacados de este lunes. El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, y la cabeza de lista al Parlamento Andaluz por Cádiz, Inmaculada Nieto, han participado en un acto público sobre derechos sociales y modelo económico en Andalucía. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, visita en Cádiz el Centro de Interpretación del Teatro Romano, una instalación que proporcionará información sobre el citado espacio escénico construido en el siglo I a.C. El Grupo Municipal Socialista ha registrado hoy dos peticiones de información referentes a la deuda viva del Ayuntamiento de Cádiz y sus ingresos líquidos en el cuarto trimestre de 2014. La cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento Andaluz por Cádiz, Anamestre, ha dejado patente el compromiso de su partido con la educación, con la creación de un pacto por la educación en Andalucía que dignifique las infraestructuras educativas y el profesorado. Como les hacíamos, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Cádiz ha acogido un encuentro organizado por Izquierda Unida sobre derechos sociales y modelo económico en Andalucía. El acto ha estado presidido por el candidato a la presidencia del Gobierno Central, Alberto Garzón, que ha asegurado que las promesas de creación de empleo de Mariano Rajoy no tienen ninguna credibilidad, según ha dicho, tras el incumplimiento del programa íntegro. Los actos de precampaña se multiplican en la provincia de Cádiz. Este lunes, el candidato por Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha participado en un encuentro celebrado en la capital sobre derechos sociales y modelo económico en Andalucía. En él, Garzón ha explicado que si su formación ganase las elecciones del 22 de marzo, el propósito de Izquierda Unida será transformar a Andalucía y alejarla de las políticas neoliberales. En esta línea ha señalado que la prioridad de su partido para combatir la exclusión social en nuestra comunidad y en especial en la provincia, es la creación de empleo de calidad. Es evidente que la principal herramienta para acabar con la pobreza es la inserción social por la vía del trabajo, la creación de empleo. Por eso en Izquierda Unida lo que tenemos es un plan de empleo de trabajo garantizado, que son una experiencia que se ha puesto en marcha en otros países como Estados Unidos o incluso Argentina, que con diferentes perfiles priorizan la creación de empleo, priorizan la creación de trabajo gestionado a través de la sociedad civil en los municipios y en los territorios. Este es uno de los pilares de nuestro programa de rescate ciudadano. En lo referente al adelanto electoral, uno de los motivos, según Garzón, ha sido los continuos casos de corrupción que afectan a los socialistas andaluces, como los ERE o el caso EDU. Pero desde luego Izquierda Unida tenemos muy claro que no somos la muleta del Partido Socialista y en todo caso es la militancia la que va a decidir el carácter de cualquier futuro pacto y como decía, dado el cabreo monumental que existe como consecuencia de esa ruptura y de impedir que se desarrollen leyes tan necesarias como era por ejemplo la que garantizaría los suministros básicos a todos los andaluces y las andaluzas, evidentemente el contexto es muy distinto al que existía en el año 2012. Tampoco han faltado las críticas a las políticas del gobierno de Mariano Rajoy. El dirigente de Izquierdas ha indicado que el único objetivo marcado por el gobierno de la nación es beneficiar a las entidades financieras en vez de a las personas. El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Luciano Alonso, ha visitado en Cádiz el Centro de Interpretación del Teatro Romano, una instalación que proporcionará información sobre este espacio escénico construido en el siglo I a.C. Luciano Alonso ha visitado el Centro de Interpretación del Teatro Romano de Cádiz, que abrirá sus puertas al público esta primavera tras su dotación museográfica. Además de la puesta en valor del propio enclave construido en el siglo I a.C., el consejero de Educación, Cultura y Deporte ha señalado que el Centro de Interpretación contribuirá notablemente a la revitalización del antiguo núcleo medieval del pópulo. Alonso ha incidido en los 35 años de inversiones y trabajos realizados desde el descubrimiento del yacimiento en 1980, que como ha dicho, han permitido salvarlo. Me han escuchado decir muchas veces que el patrimonio no es un legado de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y bajo esta premisa, en la que creemos fielmente, trabajamos. Como han podido comprobar ustedes, el Centro de Interpretación está listo. Según ha informado el consejero, gracias a las actuaciones que se llevan a cabo desde el pasado mes de octubre, está previsto que a lo largo del 2015 se pueda acceder directamente a una parte del enclave a través del Centro de Interpretación, concretamente a los vomitorios. Y se hará a través de la posada del mesón. Desde hace seis meses les puedo asegurar que la situación ha cambiado radicalmente. De hecho, las primeras excavaciones previstas para 2015 ya están en periodo de licitación. Repito, las primeras excavaciones previstas para 2015 ya están en periodo de licitación. Incluyen la excavación de una parte de la grada y de la orquesta que permanece bajo tierra y que quedará a cielo abierto, así como otra excavación bajo el propio Centro de Interpretación que permitirá que desde este se pueda ver el teatro. En total, la Junta de Andalucía ha invertido en el Centro de Interpretación casi 770.000 euros. Le estoy hablando del total desde que empezamos en 2006. Y gracias a estas inversiones y al empeño por construir este centro, tendremos una visión completa del teatro y también de su contexto histórico. El Teatro Romano de Cádiz es uno de los más grandes y mejor conservados dentro de su categoría, solo superado en estos términos por los que se encuentran en Italia. Es una de las joyas arquitectónicas más importantes de la historia de la capital gaditana. El nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de la capital, Teófila Martínez, donde Sanz ha garantizado el apoyo del Gobierno a la iniciativa Provincia de Cádiz, Plataforma Logística Sur de Europa. Navantia, la Alta Velocidad y el Segundo Puente definen la Agenda Cádiz del Gobierno Central para las próximas fechas. Durante este encuentro institucional, el delegado y la alcaldesa han tratado proyectos de relevancia para la ciudad, como la nueva comisaría provincial y la recuperación del Castillo de San Sebastián. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha recibido este fin de semana en el Ayuntamiento gaditano al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Durante el encuentro, ambos responsables públicos han tratado asuntos de relevancia para el desarrollo industrial, económico y social de la ciudad, con especial atención a la creación de empleo como uno de los objetivos prioritarios. La ampliación del puerto, la llegada de la alta velocidad, la remodelación de la Plaza de Sevilla, la finalización del Segundo Puente, las aletas, más carga de trabajo para los astilleros, el impulso de la provincia de Cádiz, plataforma logística sur de Europa, la consecución de un mayor plazo de concesión del Castillo de San Sebastián para la ciudad, la ampliación de la zona franca y la aplicación de los fondos de reindustrialización, reindus, van a dar forma a lo que Sanz ha definido como la agenda Cádiz del Gobierno. Según Sanz, el objetivo es seguir impulsando a través del Gobierno Central políticas para la creación de empleo en Cádiz. Para ello, el delegado ha destacado el impulso definitivo a la provincia de Cádiz, plataforma logística sur de Europa, vinculado al desarrollo del polígono de las aletas como parque logístico. Sanz ha destacado, asimismo, la importancia de que el Gobierno Central haya escogido Cádiz como la única provincia de España con prioridad absoluta para el programa de inversiones territoriales integradas, ITI, previstas en la nueva reglamentación de fondos europeos. Por otra parte, Sanz ha informado de que la nueva orden de reindustrialización, reindus, otorga a la provincia 88 millones de euros destinados a la generación de empleo. La creación de la nueva comisaría de policía, la aceleración de la transformación de la Plaza de Sevilla, la captación de más carga de trabajo para los astilleros capitanos y la recuperación del castillo de San Sebastián son otros de los asuntos en los que Sanz trabajará de la mano de la alcaldesa de Cádiz, según ha asegurado. Vamos a otro asunto. El Grupo Municipal Socialista ha registrado hoy dos peticiones de información referentes a la deuda viva del Ayuntamiento de Cádiz y sus ingresos líquidos en el cuarto trimestre de 2014. El candidato a la Alcaldía de Cádiz, Francisco González, considera que su partido se ha encontrado ante un baile de cifras especialmente preocupante que, según dice, compromete seriamente la solvencia financiera futura del consistorio gaditano. Franco González ha registrado dos peticiones de información referentes a la deuda viva del Ayuntamiento de Cádiz y sus ingresos líquidos en el cuarto trimestre de 2014. A su salida de la Casa Consistorial ha dicho que Teófila Martínez debe esclarecer y justificar el baile de cifras y las contradicciones que están encontrando en los distintos informes oficiales. En el caso de la deuda viva, cantidad referida a los préstamos contraídos por el Ayuntamiento de Cádiz, cuyo plazo de vencimiento es mayor a 12 meses, el candidato a la Alcaldía se pregunta cómo es posible que se den cuatro valores distintos del mismo concepto y que entre ellos exista una diferencia de 22 millones de euros. Argumenta que esta es una cantidad perfectamente tasada y que, por tanto, no cabe divergencia de criterios contables. Nos encontramos que hay una discrepancia entre cuatro cifras distintas de deuda viva que existe por parte del Ayuntamiento de Cádiz. La menor de ellas, de 191 millones con 5 de euros, que se supone que es la deuda que tiene de este Ayuntamiento a estos momentos, a fecha de diciembre del 2014, y la mayor de esas cuatro cantidades, que es de 213 con 2 millones de euros. Como ven, la diferencia es de cerca de 22 millones de euros entre las distintas cantidades que en los distintos informes que se facilita por parte de este Ayuntamiento se está estableciendo la deuda actual de este Ayuntamiento. En lo que respecta a los ingresos líquidos referidos al cuarto trimestre de 2014, es decir, el dinero que el consistorio ha recaudado en este periodo, se ha registrado otra petición de información, ya que en el informe sobre seguimiento de ejecución presupuestaria, regla de gasto y estabilidad presupuestaria, aparecen conceptos en negativo. González asegura que se trata de una absoluta contradicción y no tiene ninguna lógica económica. Nos encontramos que hay muchas de las partidas que tienen en estos momentos una cuantificación en base a esa propia tabla, a esa propia información facilitada por el equipo de Gobierno, con ingresos negativos. Eso, por una cuestión de definición, es imposible que se estén produciendo, sobre todo cuando lo que estamos hablando, que es una cantidad trimestral y acumulativa de los ingresos recaudados por este Ayuntamiento. Y, sin embargo, en lo que se refiere a la casilla del cuarto trimestre, nos encontramos con valores negativos en esa recaudación por parte del Ayuntamiento de Cádiz. El portavoz del Grupo Municipal ha apuntado que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados va a solicitar en el Ministerio de Hacienda una petición de información con respecto a este tema, a lo que ha añadido que una de sus primeras medidas cuando ganen las elecciones del 24 de mayo será llevar a cabo una auditoría para conocer el estado real de las cuentas, lo cual, asegura, es hoy un misterio para todos. Los ocupas de la corrala de la Bahía de Cádiz han reclamado este lunes frente al Ayuntamiento la puesta en marcha de los servicios básicos de luz y agua en el mueble en el que viven y que pertenece a un privado. 27 familias con menores a su cargo atraviesan desde hace dos meses esta complicada situación. Entre niños pequeños hay 32 niños pequeños, entre ellos Dylan que falleció la criatura de cuatro meses y la verdad que estamos ahí con un sin vivir por el tema más que nada de los niños porque cuando salen del colegio hay una criaturita que salen a las 7 de la tarde, ya sabemos que a las 8 de la tarde ya no hay luz, no pueden realizar su trabajo escolar, pues porque por el tema de la luz, siempre es importante que digamos que el tema de la luz, que lo más prioritario es la luz y así que estamos pasando día y día y como podamos, con velas, linternas y foquitos de estos de pilas y así que estamos. Continuamos. La cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento de Andalucía por Cádiz, Ana Mestre ha dejado patente el compromiso de su partido con la educación, con la creación de un pacto por la educación en Andalucía que dignifique las infraestructuras educativas y al profesorado. También ha denunciado que cerca de 23.000 jóvenes gaditanos se han quedado fuera del acceso a becas en los últimos tres años. Dignificación, compromiso económico y acabar con falsas promesas. Son los compromisos del PP en materia educativa que ha dado a conocer este lunes la número uno por Cádiz al Parlamento Andaluz. Ana Mestre ha destacado que el Gobierno central incrementó un 13,5% las becas concedidas a los universitarios gaditanos durante el curso 2013-2014, mientras que 22.740 jóvenes de Cádiz se quedaron sin acceso a becas en los tres últimos años por la política educativa puesta en marcha por la Junta. Nosotros consideramos que con recortes y con medidas que nunca se llevan a cabo, con promesas que nunca se llevan a cabo, la educación se perjudica y desde luego los alumnos y alumnas no pueden competir con el resto del territorio español. Mestre ha denunciado que Andalucía se encuentra a la cola de inversión por alumno en materia educativa con, por ejemplo, un alto porcentaje de centros con más de 50 años sin renovación ni obras integrales. Miren, nuestro compromiso es con las infraestructuras educativas y nuestro compromiso es un pacto por la educación en Andalucía. Un pacto, además, que nuestra provincia tiene mucha importancia. Una provincia que se caracteriza, liderada por su capital, por ser la ciudad de las libertades, que se caracteriza por ser el seno del diálogo y del consenso a lo largo de la historia. Y, por tanto, será para nosotros una prioridad impulsar desde la provincia de Cádiz ese pacto por la educación que tanto necesita Andalucía. La cabeza de lista del PP de Cádiz al Parlamento andaluz ha desgranado los efectos de la gestión socialista en materia educativa, destacando los 116 millones de euros que se habrían dejado de ejecutar en infraestructuras. El Ayuntamiento del Puerto de Santa María y Ecoembes, la organización que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y ecodiseño de los envases domésticos en España, han puesto en marcha la campaña de concienciación Orgullosos de Reciclar, con el objetivo de transmitir a los ciudadanos la importancia que tiene su colaboración en el reciclado de envases y el cuidado del medio ambiente. El Ayuntamiento del Puerto de Santa María y Ecoembes ponen en marcha la campaña de concienciación Orgullosos de Reciclar para mostrar a los vecinos que su papel es clave en la construcción de un futuro sostenible. La Teniente de Alcalde de Medio Ambiente, Marta Rodríguez, quien compareció en la rueda de prensa junto a Antonio López, gerente de Ecoembes en Andalucía, señaló que en el puerto hay instalados 203 contenedores amarillos para depositar los envases de plástico, latas y bricks, y 259 azules para los de papel y cartón, infraestructuras disponibles en todo momento. La Edil apuntó que el reciclaje de envases conlleva múltiples beneficios medioambientales, como evitar la emisión de CO2 a la atmósfera y ahorrar agua, energía y materias primas. Iniciamos una campaña que durará todo el mes de marzo, que COEMBES nos trae a toda la provincia de Cádiz y que lo que pretende es seguir en ese trabajo que se inició hace ya algunos años de concienciación para la recuperación de los envases, aquellos envases que todos utilizamos en nuestras viviendas y en el consumo diario y que comprobamos a lo largo de los años que han tenido un beneficio y que han reportado una gran riqueza medioambiental a todos nuestros recursos naturales. ECOEMBES es la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los bricks, contenedor amarillo, y los envases de cartón y papel, contenedor azul, en toda España. La actividad de ECOEMBES genera 42.000 empleos en el país, 9.400 de ellos de manera directa. Desde 1998, cuando el SIG de ECOEMBES comenzó a funcionar, se ha evitado la emisión de más de 13,8 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a retirar casi 5 millones de coches de la circulación. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para mañana martes y luego vamos, como siempre, al espacio de opinión. Mañana en Andalucía volverá la nieve, especialmente al sureste de la región, a partir de los 500 metros, y también son probables algunas lluvias en Almería. Por la tarde habrá nubes en toda la comunidad, predominando el ambiente despejado en el oeste. Temperaturas mínimas, sin cambios o el ligero descenso, sobre todo en las costas, y diurnas en ascenso. Viento moderado del noroeste en general, soplando fuerte en el Mediterráneo, especialmente llegando la noche cuando podrían darse rachas muy fuertes en la costa de Granada. Mañana en la provincia de Cádiz intervalos de nubes poco importantes. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles, esta madrugada en el interior, moderadas en la Sierra de Grazalema. Bajarán mucho los termómetros en la zona de costa. Las temperaturas diurnas subirán de forma ligera. Viento del noroeste moderado en general, arreciendo del oeste en el estrecho al final del día. Con la Venia. La firma de Fernando Santiago. Con la Venia. Hace 50 años o más, el puerto de Cádiz era uno de los más importantes de España. Desde que se fue la entonces importante multinacional Silan de Cádiz a Algeciras, el puerto de Cádiz no ha hecho más que retroceder. Se habla incluso de una especie de maldición que la gente del puerto le llama la maldición Martínez Catena, en relación a un ingeniero que tuvo mando en el sistema portuario español. En todo caso, desde que se fue la Silan, el puerto de Algeciras creció muchísimo y el puerto de Cádiz decreció muchísimo. Todos los puertos del mundo, sin excepción, que han querido desarrollarse, han creado lo que ellos han llamado el puerto exterior. Han sacado del centro de las ciudades su actividad portuaria y la han llevado a otros lugares alejados de la población. El lugar natural donde llevar esa actividad, sobre todo de tráfico de mercancías y de graneles, era el bajo de la cabezuela. Pero en Cádiz se empeñó, desde Carlos Bernal en adelante, todos los que han presidido el puerto de Cádiz han querido ir haciendo rellenos y ganándole terreno al mar en el mismo punto donde está el puerto. Y, a pesar de los descensos paulatinos de la actividad portuaria, que no solo tienen que ver, como dicen los dirigentes portuarios, con el descenso de la actividad de la construcción que ha hecho caer en picado la importación de cemento y de clinker, no solo eso, sino que el descenso del tráfico de contenedores y de mercancías en el puerto de Cádiz hace que sea innecesaria esa nueva terminal que va a costar 60 millones de euros con ese túnel que va a costar 20 millones de euros, porque sería lo mismo seguir teniendo un puerto en el extremo de una ciudad, sin conexión ferroviaria además, y encima teniendo que competir con Algeciras sin que haya una línea ferroviaria entre Algeciras y Cádiz. Por lo tanto, todos estos datos que se conocen del descenso del tráfico portuario nos llevan a pensar que sería mucho mejor utilizar bien los suelos de la terminal Reina Sofía y utilizar bien los suelos y desarrollar de la cabezuela y no hacer las barbaridades que se vienen haciendo en el puerto de Cádiz en los últimos años. Pues este ha sido el espacio de opinión donde Fernando Santiago nos ha hecho ese comentario. Continuamos ahora con el repaso de las noticias más destacadas de este lunes en los titulares. El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno Alberto Garzón y la cabeza de lista al Parlamento Andaluz por Cádiz, Inmaculada Nieto, han participado en un acto público sobre derechos sociales y modelo económico en Andalucía. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, visita en Cádiz el Centro de Interpretación del Teatro Romano, una instalación que proporcionará información sobre el citado espacio escénico construido en el siglo I a.C. El Grupo Municipal Socialista ha registrado hoy dos peticiones de información referentes a la deuda viva del Ayuntamiento de Cádiz y sus ingresos líquidos en el cuarto trimestre de 2014. La cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento Andaluz por Cádiz, Anamestre, ha dejado patente el compromiso de su partido con la educación, con la creación de un pacto por la educación en Andalucía que dignifique las infraestructuras educativas y el profesorado. Pues hasta aquí el repaso de lo más destacado de este lunes. A continuación les dejamos con Carranza 10, con Rubén López. Mañana nos vemos aquí a la misma hora. Gracias por su compañía y que pasen una feliz noche. Ocho Ocho